El Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, que avanza en su recuperación, cuenta desde ya con una unidad de cuidado intensivo, lo que les da la oportunidad a pacientes de mediana y alta complejidad del centro y norte del Valle del Cauca de contar con una atención oportuna. La gente puede acceder a este servicio, no tiene que desplazarse a los otros municipios. Que nos puede colaborar mucho, los pacientes vienen remitidos para una unidad de cuidado intensivo. Diariamente tenemos pacientes infartados, pacientes que requieren servicio de cuidado intermedio y cuidado intensivo, y tenerlo acá es realmente muy importante porque nos facilita el manejo de pacientes. Y es que en su propósito de fortalecer la red pública de salud, la alta complejidad es una prioridad para la gobernadora del Valle. Son 10 camas que van a servir para poder nosotros darle resolutividad. En algunos tratamientos que son de nivel 3, no van a tener necesidad de ir hasta el hospital universitario. La UCI del Tomás Uribe Uribe, con una inversión de 4.500 millones de pesos, contará con 30 camas antes de terminar el año y se complementará con una ambulancia medicalizada. Tener una unidad de cuidado intensivo no es solamente tener estas camas, es tener todo un andamiaje técnico, un andamiaje de recursos humanos, un andamiaje de apoyos logísticos en esterilización, inclusive en la parte nutricional, en la parte de laboratorio. Siguiendo las directrices de la gobernadora Ilian Francisca Toro de Avanzar en Servicios de Alta Complejidad, el Tomás Uribe Uribe prepara la apertura de la unidad cardiovascular, neuroquirúrgica, tomografía axial computarizada y resonancia magnética.